¡Adiós! 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 No me voy a dejar el tiempo de nuevo a ti atrás para poderte besar y no besarte jamás porque te quiero y no puedo vivir si no estás. No me voy a dejar el corazón y no besarte jamás porque te quiero y no puedo vivir si no te quiero y no te quiero y no te quiero y no te quiero. No me voy a dejar el tiempo de nuevo a ti atrás para poderte besar y no besarte jamás porque te quiero y no 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 No queda mía por estar en el tiempo del fuego que estás Para poderte besar y no dejaste jamás Porque te quiero y no puedo vivir sin verdad Muchísimas gracias Muy bienvenido por la próxima Muchas gracias 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 Gracias